Aquí con María Comenta, hoy vamos a hacer una campaña para que nos vacunemos contra el herpes zóster o más conocida como la culebrilla. Recuerden que esta es una enfermedad que es muy dolorosa. Los síntomas son una erupción en la piel, da fiebre, escalofríos y los que la han padecido dicen que es terrible el dolor. Se acostumbra a curar con rezos y remedios caseros, pero es aconsejable que vayamos al médico, porque la culebrilla cuando es muy agresiva nos puede afectar los ojos y perder hasta la visión o perder el oído. Ustedes recuerden que es importantísimo y una manera fácil de curar o digamos de prevenir que no nos dé esta enfermedad es haciéndonos la vacuna. La vacuna no la cubre el régimen de salud que nosotros tenemos actualmente, pero tiene un costo entre 300 y 400 mil pesos debe ser autorizada para el médico. ¿Quiénes se pueden colocar en la vacuna? Lo más aconsejable es que una persona a partir de los 50 años se la coloque porque a veces se pierden, se bajan las defensas. Entonces así nosotros evitamos y conservamos nuestra salud y recordar también lo importante que es vacunarnos y completar nuestras dosis para evitar nosotros el COVID. Aquí con María Comenta y les desea un feliz año y que estén muy bien.